Petro y el prontuario de su gabinete ministerial por Fernando Torres Mejía para el expediente Gustavo Petro quiere hacer lo que se le da la gana al punto que en tan solo 9 meses pretende sacar adelante la reforma tributaria la logró, la pensional, la laboral, la de salud, el plan nacional de desarrollo la reforma al código penal y otros cambios que prometió pero como no ha podido entonces optó por lo fácil cambiar a sus ministros y absurdamente romper con la coalición de gobierno con el correr de los días la gente bien ha empezado a perder más espacio en el poder mientras los delincuentes o aquellos que han sido condenados que tienen investigaciones por diferentes delitos cada vez ganan más terreno en la administración y en los poderes de nuestra débil democracia y si no démosle una mirada al congreso donde hay 10 curulas para guerrilleros sanguinarios y peligrosos no contentos con esto llegan ahora ministros non santos con situaciones no muy claras en el manejo de los recursos públicos y aspectos de sus vidas personales que dejan mucho que desear algunos acusados y condenados ni que decir del actual inquilino de la casa de Nariño quien hizo parte del grupo terrorista M19 aparentemente desmovilizado grupo reconocido por haber quemado viva magistrados de la corte en la toma del palacio de justicia además en 1985 Petro fue capturado en Zipaquirá por porte ilegal de armas fue recluido en la cárcel modelo de Bogotá por cuatro años el nuevo gallinete es radical, perista y más peligroso que el anterior son socialistas cerrados, extremistas e irracionales que quieren y están de acuerdo con una constituyente para atornillar a su emperadorcito en el poder como ya ocurre con el socialismo en algunos países de Latinoamérica algunos de los ministros fueron secretarios de Petro en su nefasta alcaldía de Bogotá donde tuvieron un pésimo desempeño por lo que muy seguramente tendrán una gestión igual o peor en otras palabras en vez de mejorar para enviar señales positivas al país y a los mercados internacionales con funcionarios de reconocimiento y con trayectoria por el contrario nombra personas con pasados de no muy grata recordación empecemos Ricardo Bonilla la Procuraduría lo inhabilitó para ocupar cargos públicos hasta 2026 por el supuesto desfalco de 217 mil millones de pesos asimismo fue investigado por la Contraloría General por su responsabilidad en el caso de la rebaja en las tarifas de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público SITP caso que también cobijó a Petro Bonilla es de los que está de acuerdo con grabar la canasta familiar con IVA Jennifer Mujica ex esposa de Gerardo Vega guerrillero del EPL director de la Agencia Nacional de Tierras fue inhabilitada en 2013 por 10 años por falsedad en la información suministrada en su hoja de vida ¿Así pensará negociar tierras? En 2022 la Fiscalía solicitó condena en prisión para Guillermo Alfonso Jaramillo ministro de Salud por presunta celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por 1.700 millones de pesos súmenle que es perro defensor del desaparecido seguro social más conocido como el búnker de la corrupción Luis Fernando Velasco en 2008 la sala penal de la Corte Suprema de Justicia lo acusó de cohecho impropio que consiste en recibir prebendas o dineros para realizar un acto que está dentro de las funciones del servidor público razón por la que estuvo cuatro meses en la picota será el encargado de negociar y recomponer la coalición de gobierno ¿Cómo serán estas negociaciones del ministerio? Álvaro Leiva El exfiscal Néstor Humberto Martínez revela que en un documento en poder de Andrés Pastrana prueba que tiro fijo nombró al canciller Álvaro Leiva como vocero de las FARC ¿Qué peligro este personaje reencauchado en el gobierno Santos? que por cierto nombra funcionarios consulares sin los requisitos para el cumplimiento de sus funciones por algo lo sacaron a las patadas de Guatemala manifestó el fiscal Barbosa en referencia al ministro de defensa Iván Velázquez esto a raíz de la decisión del presidente de dicho país que originó que la subdirectora de migración Raquel Vicente mediante una resolución lo expulsara al país impedía su regreso y fuera declarada persona non grata según el entonces mandatario Velázquez estaba induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad actualmente la fiscalía investiga al ministro por escándalo en sobrecostos de vehículos lo exterior nos lleva a pensar que se vendrán tiempos mucho más difíciles para nuestro país y todo por cuenta de Petro y el prontuario de su gabinete ministerial posdata, con venta voluntaria jamás se logrará ni un camino ni una autopista, ni el metro de Bogotá ni el cumplimiento de la constitución en el acceso a los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra por eso hay dos mecanismos en la ley compra voluntaria y expropiación Gustavo Petro expropiará? todo indica que sí